...que dejamos extinguir, una poderosa firma que agrupa a todos los cada vez más numerosos proyectos gastronómicos de Gastón. En el 2003 nació un café pastelería al que se puso por nombre Tanta, una palabra quechua que significa pan. Luego vendría Lamar, una cevichería tradicional con toques de sofisticación y modernidad. La siguiente marca fue Pascuale, una sanguchería que rescata los sabores caseros para convertirlos en fast food. Después, con similar inspiración nace Panchita, el anticucho de carretilla elevado a la distinción de los manteles largos. Y este año, las cocinas regionales lograron también el estatus de los cinco tenedores gracias a su última creación. El restaurante Chicha, que acaba de inaugurar sus dos primeras señoriales casas en Cusco y Arequipa. Está marchando de la mesa así, por favor, arroja un pato y el anticucho de peces pares en ocho minutos. Así, el pujante negocio que empezó con 80 mil dólares prestados en una casita alquilada, hoy alcanza la misma dimensión global que su fama. Usted ha estado en Madrid Fusión. Así es. Donde Perú ha sido el invitado de gala. Fuimos ganadores por el 70% de Gastón Acurio. No nos hubiésemos reenganchados con España, ni España nos tuviera el cariño que nos tiene ahora si no hubiese sido por Gastón. En enero de este año, Gastón Acurio fue el invitado de honor en el que sin duda es el máximo evento de la gastronomía mundial. Madrid Fusión. Donde Joan María Arzac y Ferran Adrià, los sumos pontífices de la gran cocina europea, se rindieron ante el genio de este cocinero del Perú. Mira, yo estaba en Perú y yo me quedé admirado. Primero, me quedé admirado de Gastón. Me van a perdonar la cocina, los líos peruanos, tal. De su persona y su forma de darse hacia el pueblo. Más que cientos de páginas, la prensa mundial ha dedicado toneladas de papel a ensalzar su cocina, sin necesidad siquiera de invitar periodistas a comer. Hoy, Gastón es considerado como uno de los 12 empresarios que han revolucionado el mundo de los negocios en América. La cultura culinaria va a tener mucha. Yo lo estoy aprendiendo de ustedes. En Chile, ya es costumbre que sus restaurantes sean elegidos siempre los mejores del año. Hay bastantes restaurantes peruanos, pero realmente faltaba uno con el nivel, con los sabores de Gastón. En pleno corazón de Buenos Aires, yo creo que va a tener un éxito extraordinario. Los argentinos simplemente lo veneran. Y en sus locales de México DF, Bogotá, San Francisco y Madrid, conseguir una reserva puede tomar semanas de espera. Darle su buena pateadura al pulpo, para que... Para que sus carnes empiecen a ceder... Este era el Gastón de hace 10 años. Su look campechano y desmelenado, sumado al encanto y picardía de su gringa acriollada, le granjearon poco a poco el cariño de un público popular, que años después lo acompañaría feliz en su aventura culinaria. Desde un punto de vista de mercadotecnia, Gastón Acurio podría ser una marca, pero yo creo que a un nivel humano es más que eso. Creo que es el rostro que necesita todo boom. Harto de triunfar, Gastón acaba de sumar a su colección de medallas y trofeos, otro importante galardón mundial. El Gourmand World Cookbook Award, otorgado a su libro, Gastón Acurio, 500 años de fusión. Que representa algo en lo que definitivamente, por lo menos, los peruanos sí estamos de acuerdo. O sea, los peruanos no nos vamos a poner de acuerdo en fútbol, en política, en, no sé, en globalización o no globalización, pero en que tenemos una comida espectacular, en eso sí estamos de acuerdo. Y justamente él encarna aquello en lo que todos los peruanos coincidimos. Pero detrás de la fama y el carisma de este hombre, que más parece una fuerza de la naturaleza, existe, por supuesto, un individuo contradictorio. Este es el Gastón Acurio íntimo, el ser humano inaccesible que usted siempre quiso conocer.